Ram Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Baby corra ta 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 Baby yo soy tu criminal Baby corra ta 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 Baby tu novio lo va a olvidar Baby corra ta 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 Baby conmigo te va a mudar Baby corra bang 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 Baby dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que pa' que pa' que Pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que pa' que pa' que Baby yo vi la TV Tu eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con el yo te odio Siempre me tienen insomnio Ven esa Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me redes Y ni bicho de tus toditos te tatué Oh, 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 oh Bebé tú eres mía ese hombre olvídalo Y rebota esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es lucifer Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es la lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora, mi diablita Tram 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 Tram